¿Qué es el periodo más importante para nosotros? El espacio público neoclásico continúa durante todo el siglo XIX con la restauración monárquica en Francia, por si tomamos como referencia a Francia, que surge con el Romanticismo, y en América, en donde estamos nosotros inmersos, es la época de las revoluciones independentistas. Entonces vamos a encontrar que estas nuevas repúblicas tienen que construir sus edificios públicos con una estética que va a ser entre neoclásica y romántica, que lo vamos a ver en el segundo módulo, después va a haber una revolución industrial también que tiene que ver con cambios que va a haber en la arquitectura y en la escultura, en nuestro caso, que es lo que estamos estudiando ahora, va a haber una escultura monumental con una impronta fuertemente académica. Académica significa que tiene elementos entre neoclásicos y románticos. La definición de academicismo es lo que proponían las academias francesas como arte. Pero digamos, nosotros le damos una definición más amplia. La escultura académica es la escultura monumental tradicional que en nuestro espacio público tiene elementos neoclásicos y elementos románticos. Que tiene que ver con el monumento público, se manifiesta a través del monumento público. Y que va a llegar a su fin, o por lo menos va a ser puesta en discusión a fin del siglo XIX con la obra de Rodin, que va a proponer otro tipo de monumento. Muy cuestionado al principio, ¿no? Recuerden el monumento a Balzac, que tardó muchísimo tiempo en ser inaugurado, porque ya no tenía esa estética académica. O los burgueses de Calais. Nosotros tenemos mucha influencia de Rodin en algunos de nuestros autores como Rogelio Irurtia. Bueno, y en pintura lo pasamos por alto porque no es tema de nuestro curso. Por suerte, porque no entraría tanto, pero pueden encontrar el equivalente. Bueno, este esquema en realidad nos sirve para entender estas cuatro características básicas de la escultura del siglo XIX que ya hemos repasado y que, insisto, si les resulta de utilidad, acuérdense. Influencia neoclásica en el siglo XIX. Después viene la romántica y estas dos tendencias, neoclasicismo y romanticismo, se van a expresar en el monumento público. Pongo acá ejemplos tomados al azar, ustedes pueden poner los que quieran, monumento público. Quise poner la Estatua de la Libertad porque es la escultura francesa de un autor que fue cambiado de escala y que tiene elementos entre neoclásicos y románticos, y nuestro monumento de los españoles. ¿No es cierto? El principal monumento que hay en Argentina. En cuanto a escala y en cuanto a importancia desde el punto de vista de las estéticas del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, entonces, también siglo XIX va a dar lugar a la escultura funeraria, que es un módulo que todavía ustedes no van a tener, pero próximamente vamos a introducir, porque el arte funerario es muy importante como espacio público también, el cementerio público. Y finalmente, fíjense como la escultura pública en nuestra ciudad también tiene una influencia muy fuerte de Italia. No solo porque llegaron acá muchos escultores y arquitectos italianos, sino porque estos artistas que llegaron a nuestro país estaban impregnados del espíritu del resurgimiento italiano. De manera tal que en Italia también, a partir de 1870, hubo que construir edificios, monumentos, porque nacía un nuevo estado. La unidad italiana llevó a que haya que construir nuevos edificios públicos, porque ustedes saben que Italia llegó fragmentada hasta el siglo XIX, es una de las repúblicas más nuevas que tiene Europa. Entonces, primero se hizo la capital en Turín, después en Florencia, ¿no es cierto? Y después en Roma, pero hubo que construir ministerios, monumentos, entonces esta estética ecléctica, romántica, con algunos elementos neoclásicos, pero muy expresiva al estilo italiano, nosotros lo vamos a tener en nuestro espacio público. Por ejemplo, ¿qué edificio les recuerda este monumento a ustedes? El Congreso de la Nación, muy bien. Es una pregunta que siempre hago para poder ver con qué tipo de público veo que ustedes tienen, la mirada formada para hacer esa asociación entre un monumento que... Bueno, y nuestro romanticismo va a tener temas propios, como el tema de la cautiva, utilizado por Lucio Correa Morales, el primer escultor que hizo una escultura propia en Argentina, Lucio Correa Morales, ¿no? La primera escultura hecha por un argentino, pero fundida en Italia, que es el esclavo, que está escondida por acá atrás, por suerte, porque tal vez es una de las esculturas más valiosas, porque es la que primero fundió en Argentina, si bien fue en Italia, pero fue modelada por un argentino, Francisco Cafferata, que va a morir muy joven. Y después viene la ruptura de Rodin, en síntesis. Con este recorrido que hemos querido hacer, y que vamos a cerrar con alguna referencia a Rodin y a las vanguardias del siglo XX, vemos que este desafío que provoca Rodin al academicismo va a tener sus ecos en escultores como Rogelio Irurtia, y también Alberto Lagos, Son Sabriano, que tiene monumentos acá también, algunas esculturas, acá en el Rosedal de Palermo, en la Recoleta, el monumento Alem, Irurtia, y Son Sabriano, que es el que nombré antes. Y qué más. Bueno, para cerrar, porque si no ustedes van a quedar muy mareados, vamos a mencionar brevemente las primeras vanguardias en nuestro espacio público en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.